Hola chicos y bienvenidos a Cocina con Cristina Hace unos días en el canal de Instagram hice una encuesta ¿De qué preferíais? ¿Una receta española o una extranjera? Y por preferencia salió la extranjera Así que hoy nos vamos a trasladar a China Vamos a hacer un delicioso pollo a la naranja estilo chino Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para ello Para este pollo a la naranja necesitamos Unas pechugas de pollo cortadas en daditos, así Una cosita así, ¿veis? Salsa de soja Un huevo Harina Unas naranjas Maicena Un poquito de agua Pimentón, el pimentón es opcional Un diente de ajo Azúcar Pimienta negra Aceite Y sal Ya sabéis que los ingredientes y las cantidades Las tenéis abajo en la descripción del vídeo Vamos a comenzar Vamos a empezar añadiendole a las pechugas El huevo Y un chorrito de salsa de soja Y ahora con las manos bien limpias Lo vamos a mover Todo bien Cuando ya esté bien mezclaros le vamos a añadir sal Y pimienta Y lo vamos a dejar macerar unos 10 minutos Mientras que la pechuga macera Vamos a coger la naranja y la vamos a exprimir bien Una vez tengamos la naranja colada Y una vez tengamos la naranja escurrida la vamos a colar Para que no quede ningún grumo cuando lo cocinemos Veis como colándolo Mirad todos los grumos que evitamos Ahora vamos a escurrir la pechuga de su macerado ¿Veis? Ya la tenemos escurrida Ahora vamos a echarle la harina Poco a poco La vamos a mezclar bien La vamos a enharinar Y a freír Vamos a poner aceite A alentar Vamos a hacerla a fuego fuerte Hasta que se dore No es necesario que se haga por completo Ya que luego cuando la echemos en la salsa que hagamos Se terminará de hacer Mirad una vez esté de este color La vamos a ir sacando a un plato Las hemos sacado y las hemos dejado en un plato Y ahora vamos a echar un poquito más de aceite Así Y vamos a esperar a que se caliente Y le echamos el ajo El ajo lo vamos a picar finamente ¿Veis como tiene que estar el ajo? Pues vamos a echarlo a la sartén El ajo lo vamos a tener a fuego medio Mientras que el ajo se hace Vamos a coger la maicena Y la vamos a mezclar con el ajo Con una cucharadita la vamos a mezclar bien Hasta que no queden grumos Perfecto El ajo que ya está listo Lo vamos a echar El zumo de naranja Y la salsa de soja Recuerdos siempre a fuego medio Salsa de soja Y removemos Bien Y ahora Vamos a ir añadiendo poco a poco El agua con la maicena Que habíamos echado Hasta que espese Hasta que notemos que va espesando Cuando le hayáis echado el agua con la maicena Le vamos a echar dos cucharaditas De azúcar Y vamos a esperar a que se disuelva Ahora opcionalmente Si queréis darle un poquito de color Le echáis un poquito De pimiento Un poquito ¿Habéis visto lo que he echado yo? Removeis ¿Veis? Le ha dado un tono más oscuro Que además le da sabor Y ya vamos a echar Vamos a pasar a echarle las pechugas Las integramos bien Y esperamos unos 10 minutos A que termine de cocinar ¿Veis como poco a poco Ya está hirviendo Y va cogiendo el pesor? Ya lo tenemos que estar removiéndola Dándole vueltas De vez en cuando Movemos un poquito así Por si algún trocito de pollo No se ha integrado o algo Y listo Esperamos a que termine De cocinar así Y tras 10 minutos Hirviendo a fuego medio Esto está listo Ha cogido Su color Su espesor Y está Venga Vamos a sacarlo Y nuestro pollo a la naranja Ya está listo ¿Veis que fácil y sencillo es? En media hora Nos hemos trasladado a China Bueno pues si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Suscribiros al canal Y pasaros por mi página de Instagram Y ya sabéis Si queréis que os haga una receta Dejadmelo en los comentarios Un besito Hasta la próxima receta Chao 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 Chao